¿Qué es el Wordpress? Tenemos a Monty, amante de la gastronomía, amante del café, amante de Wordpress. Escribe en cinco... Seis. En seis. Seis y en dos más dentro del mundo. Desde la descripción ya ha subido uno. En seis blogs diferentes y ha sido de la familia Wordpress. Estamos en todas las Wordcans, todos juntos. Cada Wordcans que veas estará por a Monty. Siempre haces siempre para preguntarle cualquier cosa que quieras. Un aplauso para Luis Ángel Montoya. Había que hacer la gracia. Yo os agradezco que estéis aquí porque evidentemente la de Juanca mola mucho, pero... Me tiene más carisma que yo, pero bueno. Hola, tú más. Hola, tú más. No, no te creas. Vamos a hacer la gracia. Había que hacer un poquito de gracia y tal, porque me la han hecho muchas veces. Acá hay gente que si no conoce la experiencia prometida no sabe de qué va a hacer. Bueno, en realidad pues ya me ha presentado Moncho. Luis Ángel Montoya. Todo el mundo me parece como Monty. Y me encanta crear contenido. O sea, yo soy ingeniero de sistemas. Me pasa el mismo caso que la pasaba Esther. Llego un momento en que me gusta escribir. Y nada, pues ahora ya tengo seis blogs. Y dentro de más, dentro de nuevo, otros dos más. O sea, yo ya lo miro y ya es difícil. Y aparte pues llevo cositas de social media, porque también me gusta el tema de marketing digital y demás. Y bueno, la charla la he titulado Mi tráfico, mi tesoro, porque yo lo he hablado más en otras WordCamp, si os he usado un vídeo, vamos regalando tráfico por ahí. Porque aquí seguramente todos tengáis un Facebook. Y muchos llevaréis... Tendréis fanpage, ¿no? A ver, levantarme la mano. Hacedme una idea. Vale, casi todos lleváis fanpage, ¿no? Y habréis notado... ¿Veis? Qué bonito. ¿Vale? Las redes sociales. Habéis notado seguramente en Facebook que el alcance orgánico está bajando, está cayendo en picado. ¿Por qué? Porque de hecho ya, mira, ya hay un mogollón de medios que dejan publicar su contenido en Facebook. ¿Por qué? Porque el amigo Marc dijo, qué bonito es mi Facebook. A partir de este año, sólo vais a ver lo de vuestros colegas. Porque dice, vamos a volver a los inicios. El reencuentro con los colegas. Entonces, el tema es que toda la visibilidad que tenían las fanpage se está perdiendo, a no ser que pases por caja. A ver, tío, no os conto. Este es mi jardín, esta es un mi recta. Y ahora sí. Y ahora sí. Ahí está. Ese es el tema. Claro, y es que al final, es así. Él lo considera que no es de calidad y te lo hunde la miseria. Bueno, es como el típico que te dicen que si no estás en la primera página de Google, estás muerto, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y YouTube también. No sé si se habrá llegado. A mí me ha llegado. Yo tengo un canal en YouTube y como no tengo mil suscriptores, me dice, ay, majo, lo siento. Ya no puedes monetizar con YouTube. Seguro que como alguien de GT tenéis, vamos a meter vídeos y tal aquí, esto se va a viralizar, me voy a hacer cero, voy a hacer rubius 2. No. Rubius solo habrá uno, ¿sabes? Y es complicado hacerle sombra. Bueno, el tema es que esto tenéis que tirar servidores y demás. Yo es que soy técnico de sistemas, por eso puse la imagen. ¿Vale? Si entonces posee estas cositas. De hecho, las fricadas que suelo escribir a veces son de temas de estos. Vale. Entonces, vamos a ver las tendencias, las tendencias que están viniendo ahora para que podáis traer tráfico a vuestra web. Porque claro, si estabais dependiendo de redes sociales, con las redes sociales ya veis que esto va a acabar. De hecho, el otro día hablaba con una amiga que es muy potente en Instagram y que me ha dicho que el alcance le está cayendo hasta el infinito y más allá. O sea, ya estaba preocupada. ¿Qué le dice lo primero? Ábrete un blog. ¿Por qué? Porque todo lo que crees alrededor de tu blog es tuyo y no de nadie. ¿Vale? Lo vas a tratar con cariño. No te lo van a borrar. A mí me pasó que me cierran en mi página de Facebook dos años de trabajo a la basura. ¿Por qué? Alguien te denuncia porque no le caes bien y te la lío. Por eso, lo que hay que hacer es intentar traer lo máximo a lo máximo a un blog. Que a ver, que lo de un blog se lo puedes escribir ya a cualquiera. Es algo fácil. Lo que te lo está petando ahora. Pero lo está petando. El vídeo. El vídeo. O sea, tenéis que estar haciendo vídeos. Tenéis un móvil en la mano. Ella tiene un móvil en la mano. Haced vídeos de lo que sea. O sea, yo voy a hacer vídeos de tonterías que te han podido llegar a 15 o 20 mil personas. ¿Sabes? De hecho, uno de mis vídeos, me acuerdo que hubo un festival en Cantabria, de electrónica, que fue un fracaso. Y la peña que hizo robar las bebidas. Yo estaba en ese momento. Estaba allí. Porque había vídeo del festival. Quedaba el vídeo. Le puse en Twitter. Y salió. Telecinco. Ante la tres. La cuatro. La sexta. Bueno. En casi todos los medios de televisiva salió el vídeo. Más luego los medios digitales. Algunos sí piden un permiso. Otros no. Eso hay que decirlo, ¿no? Pues te digo. Y luego, lo que está pegando mucho. Bueno, ya lo habréis visto. Si tenéis cuenta de Fanpage o tenéis Instagram. El vídeo en live. El vídeo en live tiene unas conversiones súper brutas. Además, es que humanizas muy bien tu marca. Si tú utilizas una marca. El tema del vídeo en live. Por ejemplo. Yo que estoy en el tema de restaurantes y que me han gustado describir vídeos de restaurantes. Pues el número 8 de presentar al cocinero allí. Cocinando. La verdad es que tienen el famoso engagement. Que lo está empezando. Y al final es una manera de traerte tráfico para tu blog. Porque en un momento dado. Pues. Pones ahí tu. Pones tu dirección. Pones esta. Incluso. Fíjate. Con un papelito. Este es mi blog. Y tal. ¿Sabes? La cuestión es hacerlo algo divertido. El email marketing. Siempre ponemos a Vanessa porque yo creo que es el mejor ejemplo. El email marketing todavía sigue funcionando. Que la gente diga que no. Bueno. De hecho. De casi todas las estrategias es la que ahora mismo mejor funciona. De lo que es el radio de conversión. O sea. Es brutal. Y. Bueno. Ya es un ejemplo. Visita su blog si podéis. Porque ella es un ejemplo. ¿Cuántos suscriptores debe tener ahora? Ciento. 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 Ciento veinte mil. Ciento veinte mil. Ciento veinte mil. Ciento veinte mil. Abre con ella. En dos años. Ella fue. La historia es muy divertida de contar. Porque ella fue. De visitante a una huerta. A Santander. Al año siguiente. Ya estaba de ponente. Fíjate. O sea. De un año para otro. Ya de ponente. Y ya cuando. En el primer año ya tenía casi setenta mil suscriptores. Una persona que tiene unos conocimientos técnicos. Digamos. Normales. O sea. No es tonta. Pero tampoco es. Lo suyo. Porque ella se le ha dedicado a otras cosas. Otra cosita. El contenido. Claro. El contenido es el rey. Estos de marketing. Los de marketing se ven a la boca. Cuando el contenido es el rey. El contenido es el rey. Es que el contenido es el rey. Es que como hagáis un buen contenido. La gente va. Lo va a mirar. Lo va a mirar. Yo el otro día. He hecho. Yo como. Cafetero que soy. He hecho solo una tontería. De por qué no debes usar. Casulas de café. Vale. Pues. Ahora. Eso. Lo compartí en Linkedin. Por ejemplo. Y tiene. Un alcance de seis mil personas. En Linkedin. Tengo mil. Amigos. En Linkedin no tengo más. Que al final. Eso sí. Utilizar las redes sociales. Todas las redes sociales que tengáis. Para ponerse contenido. Porque al final. Está ahí. Pinterest. Pinterest es. El gran olvidado. Un canal de redes sociales. Es que es para hooky. Para tal. En Estados Unidos. Lo está mostrando. Como estrategia. Y les está trayendo. La hostia de contenido. Y encima. Es un nicho. Que muy poca gente utiliza. Crearos eso. El tema de tablones. Además. Hubo ayer una charla. De cómo utilizar Pinterest. Así más o menos. Crearos tablones. Pues eso. Y por ejemplo. Habráis de. Do y Joseph. Pues el típico. Aquí guardando un tablón tal. Vale. Pinterest es. Lo está. Ya te digo. En Estados Unidos. Lo estamos usando mogollón. Ves los números. Y flipas. Comparado con otras redes. Porque claro. Las otras se van para abajo. Ahora hay que buscar nuevos nichos. Y aquí no. La gente no lo está explotando como debería. Y el podcasting. Bueno. Yo no sé cuantos podcastes hay aquí. ¿Cuántos tenéis podcasting? A ver. Levantad. No. Están en la otra sala. Ah. Están todos con cuatro. Eh. Hay gente aquí. Bueno. Con tres y cuatro podcasting. Ya. O sea. Ya he perdido. Que de repente tal. Uno que me ha hecho café press. Y digo. ¿Cómo que café press? Ya me estás copiando. Malandriles. ¿Sabes? El podcasting. Está muy bien. ¿Por qué? Porque al final. Tenemos un día a día. Loco. Y la gente cada vez lee menos. Aunque. El contenido sigue funcionando. La gente cada vez lee menos. Por eso es el tema del vídeo. Y si hacéis vídeo súper importante. Con subtítulos. ¿Por qué? Porque la gente no ve en el trabajo. Y la gente en el trabajo no puede. Normal. Hay gente que sí. Hay gente privilegiada. Que puede tener los cascos puestos. Pero hay gente que no. De hecho ya hay herramientas que te subtitulan automáticamente. Automáticamente el vídeo. Es una herramienta que vale 20 euros al mes. O sea. Es asequible. Y te hacen un subtítulo. Entonces claro. Tú puedes estar viendo el vídeo. Lo ves subtitulado. Y si lo que te interesa. Lo ves. Aunque no lo escuche. Lo estás leyendo. Y bueno. Pues es algo. Es muy bonito. Y nada. Gracias. Gracias. Pues. Es que yo soy muy rápida. Y siempre. Me gusta dejar tiempo para preguntas. Porque siempre tú. Te lo buscas. Espera. Recuerdo velocidad. ¿Eh? ¿Eh? Recuerdo velocidad. Ya te has oído. Muy bueno. Hola. Muchas gracias. Monti. Sí. Ya sabes. No he leído todavía tu artículo tan famoso de las cápsulas del café. Es cierto. Bueno. Yo te lo resumo. Eso te cuesta café a 30 euros el kilo. Sí. Punto. Así. Resume. 30 euros el kilo. Vale. O sea. Cualquier café. Te cuesta. Cualquier café bueno. Te cuesta entre 7 y 10 euros el kilo. Eh. Mi pregunta. Sobre por qué lo has compartido en LinkedIn. Ha tenido mucho. Muy buena acogida. Pero. ¿Crees que LinkedIn era el sitio adecuado? Y. Yo en LinkedIn. Comparto. Absolutamente todo lo que hago. Seguramente no sea una buena estrategia. Pero a mí me funciona. Esto al final. Todos no tenemos el libro blanco. Acabo de hacer un curso de LinkedIn. Era un experimento. Y el experimento lo ha petado. No solo ha sido súper gracioso. Porque ha sido. He compartido el. Compartí el artículo. El artículo llegó a 5.000 y pico personas de alcance. Luego. Compartí una imagen. Una cápsula de pantalla con el alcance. Y el alcance. La roqueta de cápsula de pantalla de alcance. Ha llegado a 7.000. O sea. Para que veas. LinkedIn. Para muchas cosas. Evidentemente. Lo suyo es compartir cosas de. Profesionales. Pero. O sea. Estamos infrautilizando LinkedIn. O sea. Todo el tema. En el destrato. Puedes poner temas de multimedia. Temas que tal. O sea. Estamos. Y está ahí. La gente te busca. A mí me han llegado. O sea. Lo que dicen. No, no, no. A mí se ha puesto un contacto conmigo. Para ofrecerme trabajo por LinkedIn. Y a ver. Y ha creído. Es que puedo ser todo lo de mis blogs. Sí. Sí. YouTube. Ya sabes que te lo hacen automáticamente. Sobre todo si es en inglés. Bueno. Solo. Sí. YouTube. YouTube te lo hacen automáticamente. Ah bueno. Pero. Pero. Te pueden salir cosas muy. Bueno. A ver. Depende. Depende de tu nivel de inglés. ¿Sabes? No, no. Que luego traduce. O sea. He visto canciones. Puestas. Claro. Es que depende del nivel de inglés. Eh. Para editar el vídeo. No sé si has recordado alguno antes. Sí. No. A ver. Esto depende de lo que más cómodo te encuentres. Y depende de lo que vayas a hacer con el vídeo. Si vas a hacer por ejemplo ScreenCat. Hay uno que se llama ScreenCat. Que son 36 euros 3 años. 36 euros 3 años. O sea. Algo asumible. Y bueno. Tira lo básico. Pim, pam. Te grabado de la cámara. Te grabado de la pantalla. Te grabado del micro. Luego lo puedes cambiar. Te pones títulos y tal. Súper sencillito. Evidentemente tienes conocimiento. Pues eso. Tienes que Premiere. Immovies. Tienes Mac. Immovies. Súper sencillo. Vale. Muy bien. Gracias. Comentabas que era una estrategia mejor el poder tener tu blog o tu red de blogs y demás. Sí, sí, por supuesto. ¿Tienes un plan que de alguna forma hayas creado? Porque claro. Mantener como... No. Mira. Hablaba con este. Todo lo que se debería hacer. Que es lo que con todo este de las redes. Yo no lo hago. No lo hago. Yo tengo un blog que se llama Celillazo. ¿Vale? Porque dije. Ah, venga. Otro más. ¿Sabes? Y era una obligación a mí. Era una obligación contra mí. Intentar escribir todos los días. Que es muy complicado. Yo venía en el avión. Y me escribo un post. En el avión. En el armote. Papapapapa. O lo que decía ella. Estoy en el baño. Papapapa. Y me escribo un post. O vine en el autobús. Y me escribo un post. O sea, al final. Evidentemente tienes que tener una estrategia detrás. Y tal. Pero yo no la tengo. Y aún así me funciona. Así que también. Tengo un poquitín de cuidado con el tema de SEO. Tengo alguno de los blogs. Por ejemplo, de comida. Lo tengo súper bien posicionado por el tema de SEO. Pero yo me refería a la interrelación que hay entre los blogs que tiene y las redes sociales. A la hora de depender menos de las redes sociales por aquello que comentabas que... Y ahora, por ejemplo, estoy intentando hacer estrategias de SEO. Porque ahora me está funcionando a mí. Que no quiere decir que eso sea la piedra filosofal. A mí no funciona, pero entiendo. Pero tienes lo que te digo. O sea, todo lo que hago en los blogs yo lo comparto en mi LinkedIn. Es muy bonito que tú eres coach y te pones en la tarde. Y qué bonito la típica frase. Pues no, tío. Eso no es Facebook. ¿Sabes? Pero también les funciona. Que lo peor es que encima les funciona. Porque ven los números y dices... Que yo estoy aquí currando un contenido súper guapo, tal, bim, pa... Y dices... A tal vez... No olvides las netas, no sé qué, no sé cuánto. Lo hice y se lo experimenta con un vídeo en LinkedIn. Y bueno, flipas también. Y la otra cosa que te quería preguntar es si podías profundizar un poco más en lo que es el video live. El video live, ¿vale? O sea, ya sabéis que Facebook lo que quiere es que Facebook, Instagram, etc. Lo que quiere es que pases el mayor tiempo en su plataforma. De hecho, por eso hizo el cambio. El cambio se estaba perdiendo porque al final ibas a páginas de marcas y tal. Y la gente ya está muy saturada. Estaba muy saturada. Entonces, ¿qué ha hecho Mark? Dice, no. Vamos a volver al principio. ¿Qué es? ¿Para qué se utilizaba Facebook? Para cotillear. Me meto para eso. Y las marcas llevan años haciéndose las longbies. No, tío. O sea, Facebook está para eso. Cada peña entra a Facebook a divertirse. Si tú le das algo que se divierta, va a pasar de ti. ¿Por qué funciona el cabro nazi? ¿Por qué funcionan los vídeos chorras? ¿Por qué? Porque la gente nos ha divertido. Entonces, el video live, evidentemente, el engagement que tiene es súper brutal. Súper brutal. Y humaniza mucho. A veces, si trabajas una marca, humaniza mucho la marca. ¿Sabes? Porque no es el típico, hay súper copy, súper currado, con unas súper imágenes y tal. Al ser live, no puedes editarlo, aunque teóricamente puedes hacer un falso live. Pero al ser live, no puedes editarlo. Ay, me he confundido, la he liado. Y ves, la gente ya interactúa mucho mejor, porque les llega mucho más. Venga una persona detrás. Si los que lleváis temas de marca siempre dicen, por ejemplo, si interactúas con Coca-Cola, te pone el nombre de la persona que interactúa contigo. ¿Para qué? Para humanizar todavía más la marca. Yo sé que tenéis hambre. Muchas gracias, Monti, por compartir con nosotros tu experiencia. Dos cosillas. Una pregunta que voy a hacer y una sugerencia a este chico que ha preguntado antes por el tema del software de edición de vídeo. En WordPress TV utilizamos uno que se llama Shotcut, que es el más sobre libre. Pero yo creo que es gratis. Shotcut. Gracias. Señor Castellano. Has estado comentando un montón de formatos distintos que podemos recurrir. Pues los podcast, los vídeos, el texto. ¿Recomiendas que utilicemos una estrategia multiformato? Es decir, que vayamos publicando en diferentes formatos. ¿O crees que es más eficiente en tu experiencia especializarnos en un formato determinado y entrar a saco con ese? Prueba. Redes sociales y todo esto es prueba y error. O sea, lo que decías antes de mide, 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 mide. Vete a podcast. Si podcast no tiene, prueba con otro. Y evidentemente es lo que tú te sientas más cómodo. Si no, por ejemplo, es que hay mucha gente que no le gusta salir delante de la cámara. Y haces nuevos vídeos. Haces screencast, ¿sabes? Que se te oiga, pero que no te oiga nadie. O con mucho dices, hola, soy aquí, y ya está. Y te pones y pones la pantalla. Evidentemente sí que es lo más cómodo, pero pruébalo. Yo sí que probé, por ejemplo, para comentar con noticia, probé podcast. Y lo dejé. Lo dejé porque, ¿qué tal? ¿El contento te sientes tú más cómodo? Ahora escribiendo. Pero bueno, que te hago un vídeo, ahí estás haciendo chorra y lo que está igual, ¿sabes? De hecho, hace poco me puse en Instagram y dije, voy a probar Musical.ly, que es lo de los chavalucos. Me pones encantando y tal, ¿sabes? Se ha esforzado. No, 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 porque era una historia y eso. Pero bueno, le tengo grabado. Si quieres te lo enseño luego. Pero es tonterías. Evidentemente, mi cuenta personal en una marca igual no puedes hacer. O sí, depende. O sí, depende también a quién te dirijas o demás. Y lo que sí, el tema de que no utilizan las marcas, y hay un potencial, porque al final todo el tema de humanizar la marca es el contenido en general por usuarios. O sea, utilizarlo. Utilizarlo. ¿Por qué? Porque la gente se siente ahí. O sea, el engagement va mucho mejor. A la gente le gusta. De hecho, quisimos hacer una cosita con... Había una... Me acuerdo cuando empezó todo el rollo este de Facebook Live. Esto que se generaba en tiempo real de los contadores y todo eso. Había una cosa súper divertida. que la peña hacía comentarios y te salía ahí como... ¡Oh! El comentario de no sé quién. ¡Mira! ¡He salido en el vídeo de no sé qué marca! Y tal, ¿sabes? Es un mola mogollón. Yo fíjate que no me dedico a cosas de estas y... He salido en un anuncio. He salido en un videoclip. Soy extra en una serie que están por presentar la de La Verdad y Telecinco, que algún día la presentarán porque llevan tres semanas para ver si la presentan o no. Y no me dedico a ella. O sea, al final es probar. ¿Sabes? Dicen... ¡Vamos allí! ¡Ah! Esto es la de la peli. ¿Sabes? El cortaján en esta quién es. Yo no sé quién es. Hola, ¿qué tal? Hola. Mira, mi pregunta es sobre Linkedin. Hablaba, bueno, de que las marcas se acercasen más a... Sí. A que sean más o se unicen más. Entonces, Linkedin inicialmente, supuestamente, inicialmente, se supone que es una red más profesional. Una red más profesional, sí. ¿Qué opinas de que cada vez, o por lo menos de lo que está hablando la gente, es que cada vez Linkedin se parece más a Facebook? Es decir... Porque estamos haciendo un mal uso de la red social. De Linkedin. De Linkedin, evidentemente. Es lo que te había comentado antes de... Yo soy coach y te muevo la tardecer. En la tardecer te puede funcionar un día, pero a los tres días estoy de la tardecer hasta los malices. Por vídeo chorra. ¿Sabes? Yo sí que he podido compartir un vídeo chorra. Digo... Por ejemplo, pues mira, ahora cuando viene toda esta polémica que se ha puesto del rollo de los influencers. ¿Vale? Yo tomaría un vídeo de la dulceidad, el turmo regular. ¿Sabes? Que se trabajaba diciendo el nombre de un DJ. ¿Sabes? Pues mira, mira, estos son los influencers que tenemos. ¿Sabes? Pero sí, el tema es que... Que la peña se está pasando con... De hecho, ya sabes que es una de las... Redes principales para ligar. La gente liga en Linkedin. O sea, el otro día he visto... Lo ves día a día, ¿sabes? Como tengas una... Seas chica. Aquí las chicas... O te lo puedo decir. Como seas chica, tengas una foto un poquitita... Bueno, el otro día ves con un tío mandándole la foto en canzoncillo, ¿sabes? Así, hola, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuánto. Mira, te mando la foto. Ven. Sí, sí. Y ya te digo. Día sí, día no. La típica. No, me han intentado ligar por Linkedin y tal, ¿sabes? ¿Alguna pregunta más? De hecho, ya como por el rollo de las redes sociales y tal. Hace no mucho salieron los datos de en qué red social pasaban más tiempo los americanos. Y había tres redes sociales. La primera, Grindr, que para el que no la conozca es para ligar entre gente homosexual. La segunda, la Facebook. Y la tercera, la otra, que es como de ositos o no sé qué, que también es de lo mismo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la gente está ahí en el chat y es lo que más tiempo pasa. Un aplauso para Amante. Un aplauso para Amante. Un aplauso para Amante. Un aplauso para Amante. Un aplauso para Amante.